Elías estaba huyendo de Jezabel porque intentaba matarlo. Él se metió en una cueva donde pasó la noche y vino palabra de Jehová y le dijo, ¿Qué haces aquí, Elías? En 1 Samuel 22, leemos que también David huyó a una cueva, la cueva de Ulam, porque Saúl intentaba matarlo. Pero en esta cueva se dieron cosas tremendas. Tanto David como Elías huyeron a una cueva, mismas situaciones, pero los resultados fueron diferentes. A David, estando en la cueva, se le unieron hombres endeudados, amargados, afligidos. Pero en 1 Crónicas 12.8 nos cuenta que los hombres que estaban con David tenían rostros de leones, diestros para pelear. ¿Qué? Para, 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 no entiendo nada. De ser hombres débiles, marginados, fracasados, endeudados, sin futuro, ¿pasaron a ser hombres valientes? ¿Me estás hablando de la misma persona? ¿Que sufrieron metamorfosis como las matrimosas? Tranqui, que te explico. En la cueva, David les enseñó a estos hombres que siempre fueron valientes, solo que muchos se encargaron de hacerles creer lo contrario. David se encargó de formar a estos hombres y que descubran por ellos mismos el potencial que tenían. La cueva fue la escuela de estos hombres marginados por la sociedad. Allí aprendieron a amar, a ser fuertes, fieles. De ese lugar, fuerte, salieron los valientes de David. De la misma manera, el Señor nos pondrá a nosotros en lugares estratégicos donde seamos útiles para Él y allí descubrir valientes. Alentar a los desanimados, ayudar a los que necesitan, orar con ellos. A mostrarles que Dios tiene propósitos con ellos y decirles que Jesús es el camino, la verdad y la vida. En Salmo 113, 7, 8, dice, Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes, con los príncipes de su pueblo. Te invitamos a descubrir valientes con rostros de leones. Para que todos honren a nuestro Señor Jesucristo.